¡Vamos! 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 ¡Arriba, Candi! Mira, hay un tema que dije que Candi Real lo escuchó en Venezuela y le quedó gustando mucho con cual seguimos compartiendo muchas batallas ¡Que te ríe! ¡Que te ríe! como león y león hacemos de gran batalla así que este tema me daba mucho amor y respeto dije Candi Real de Venezuela que estaba haciendo conmigo ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Eres mi ton roja! ¡Eres mi tía! Eres mi tía y te quiero besar tu colorante me quiero quedar y también me spirituality de la oscuridad con este menú y que no te pueda dejar Con este nuevo día grita, llego aquí Empezando un sentimiento natural, baby Tanto vueltas por ahí me comunico así Colora esta música que cierro por ti Al sentir la vibración de mi corazón Y corriendo, tiro, 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 ropa, ropa, ropa Observando tu figura que me da el calor Eres la reina, fui forever que me da el danzón La reggae musical que se espera mi amor Juntas malotas por la puesta del sol Echa el chilea, te quito al sol Vida conmigo pa' alentar el calor de mi cara Y te quiero besar Con tu olor a fuego me quiero quedar Quítame este frío de la oscuridad Con este menú y que no te pueda dejar De la gente que da la luz cuando no sé dónde voy La gente que da la luz cuando no sé dónde voy La gente que da la luz, la gente que da la luz La gente que da la luz, la gente que da la luz La gente que da la luz, la gente que da la luz Tú tus pasos medio'dados Sabes que tu figura para empezar Paras de tu grada, esa guirabas como catocula La querida mujer y que me traigo su Débola Siente albergueumpyamente en comenzó ¿Dónde vale algo? Bajabo de Volaro el corazón Es insecta bendición Que baila de vibración Por el creation lo salté El que me dio decepción Y lo infierto es un fuerte sentimiento Cuando siento lo tanto de tu cuerpo El de tu corazón traes a mi corazón Y sabes que me voy a pasar Se mi vida y chicas me en mi vida Y te quiero besar Por lo rato te quiero quedar Quita el efecto frío de la más oscuridad Y me sedí tu quicheo te vuelas De esa de mi niña Y te quiero besar Por lo rato te quiero quedar ¡No desay잔! Ni no me hagas que de la oscuridad ¡Quieres muy velocidad beijón! No me da aquel que da la luz Cuando no se me voy La que es la vida Para la�encha ¡Stopiendo tu voz! ¡Soupeando tu glucose! ¡Havalo que de tensias! ¡Te lo sufre de greater! ¿Cuál taquit sus horas los hago cuando se então? No me doy die ¡Heh! Hebat! panji Pum dealt synchro bútu Diar Hola Muchas gracias. Los fuentes. Frigas mucha gel. Soñé. Black Music Tour. Luca Man. Hoy sí. Un aviso. Un aviso aquí. Lo esperamos todos en Netflix, cuándo los cafos y gatos, y... Pó, pó, pú, pú. Pó, pú, pú, pú. Porque nos ponen salud especial a toda la gente que va a carretear al cuarto, cabrón. Se quiere ver, nos va a bloquear. ¡Gracias!